Música No, pero en temporada baja, el que se va a dar, no se va a tener una recogida, entonces va a dormir en un estero. Pero si como nosotros nunca están en un estero, ¿no? No, porque con esta no la mirada. No, no, pero a mí me pasó una vez en un activo guatemalco. Bueno, solamente quiero saludarles a través de la cámara viajera TVU. Hemos incursionado a la zona más alta de Chalatenango. Y nos encontramos por acá con una sorpresa que está lloviendo. La primera lluvia en este sector, en este paisaje, en este bello lugar perdido en El Salvador. Chalatenango. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!